Comunidad del Norte Santander, Colombia y el mundo. Bienvenidos a Metronoticias a través de nuestra señal de cable éxito y nuestras plataformas digitales. Vamos con las informaciones. Se celebró con bombos y platillos los cumpleaños 262 de Villa del Rosario. Hablamos con el alcalde Carlos Julio Socher Hernández y nos realizó un importante balance de esta fiesta rosariense. Quiero primero que todo agradecerle a Dios porque desde las 5 de la mañana hicimos una alborada, una retreta o una caminata aquí alrededor del parque. Dándole gracias a Dios porque hoy cumple el municipio más importante de Colombia 262 años. Dos siglos y 62 años es demasiado tiempo. Claro que debemos de celebrarlo con bombos y platillos, con actos culturales. Dándole gracias a Dios con un grupo de oración que se alabó, que se obró por Villa del Rosario y por el mundo. Para que Dios haga posible lo imposible cuando la gente tenga una necesidad, cuando hay un atraso, cuando hay inseguridad. Y que nos dé paz, tranquilidad y progreso en cada uno de los hogares y más en Villa del Rosario. Y por eso felicito a la doctora Cárcamo, a todo su equipo de la Casa de la Cultura, a la hija mía que es nuestra gestora social. Que hoy estamos celebrando este acto cultural donde hubo torta para todos los invitados. Donde el grupo de danzas en Colombia que representó a Paraguay participó. Las danzas, el grupo de teatro de la Casa de la Cultura también. Y sobre todo los invitados especiales, los despachos, consejales, empleados, comunidad general que participaron. Y lo más importante es recordar que no vivimos en cualquier municipio. Que hoy no cumple años cualquier municipio del país. Que cumple años el municipio más histórico de Colombia, el más importante. Y que lo llevamos a que sea mostrado como el mejor municipio turístico de la historia. Y en el asunto religioso que es Villa Rosario, que se va a construir el monumento a la Biblia. El más santo del mundo. De media cuadra de ancho y doscientos de alto. Eso a través del turismo y eso a través del empleo. La Casa de Granada Santander y todos sus monumentos los estamos arreglando. El Centro de Comisiones, el Distrito de la Policía. El Centro de Comisiones de la Parada. Los parques y los centros deportivos que vamos a hacer. El SENA. Y por supuesto el nuevo estadio de Santa Bárbara. Las cámaras de seguridad. Y por supuesto la recuperación de la vallada que la estamos haciendo. El Plan Metro Cantarellado. El Acueducto. Que ya se va a inaugurar por más de cuatrocientos mil millones. Vivienda, mejoramiento de vivienda que hemos construido. Y por supuesto que también vamos a inaugurar el hospital. Eso significa que estos doscientos dos años han sido el progreso. En mis tres administraciones que he llevado. Porque siempre que Caloguro y Socha gobiernan. Selebra este acto. Porque no solamente el progreso del municipio es el ladillo o el pavimento. Son la parte social, la parte cultural. Y recordando y haciendo homenaje al General Bolívar. A Francisco Palo Santander. Y por supuesto aquellos que hacen parte de la historia. Y de la fundación de Colombia. Y de la fundación de nuestro municipio.